¡Sotirati! ¡Cójanos el paso! ¡Más fuerte, parece! ¡Venga! ¡Todos juntos! ¡Martando el paso! ¡No suelos! ¡Mello puto! ¡Venga! 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 ¡Leyo puto! ¡Más fuerte! ¡Alentido! Que de polvo en el camino, que de polvo la carretera Que de polvo en el molino, que de polvo a toda la molinera Que de polvo en el camino, que de polvo a toda la molinera Que de polvo en el camino, que de polvo a toda la molinera Que de polvo en el molino, que de polvo a toda la molinera No, 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 no No, 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 no Que de polvo en el camino, que de polvo a la carretera Que de polvo en el molino, que de polvo a toda la molinera Que de polvo en el camino, que de polvo a la carretera Que de polvo en el molino, que de polvo a toda la molinera